El Espíritu Santo Vivo confiado en tu casa Sé que seguro aquí estoy ¿Quién podrá hacerme frente? No me dejarás ¿Quién podrá detenerte? Se hará tu voluntad Tu voluntad Dios es refugio y sustento Roca de mi salvación Vivo rodeado y cubierto Yo vivo seguro Bajo tu mano No temeré pues yo sé Y solo nunca estaré Yo voy a ver tu poder Tu mano me va a sostener ¿Quién podrá hacerme frente? No me dejarás ¿Quién podrá detenerte? Se hará tu voluntad Tu voluntad Tu voluntad Dios es refugio y sustento Roca de mi salvación Vivo rodeado y cubierto Yo vivo seguro Bajo tu mano Dios es refugio y sustento Roca de mi salvación Vivo rodeado y cubierto Yo vivo seguro Bajo tu mano Es un cubierto Estoy rodeado Estoy seguro Bajo tu mano Estoy cubierto Estoy rodeado Estoy seguro Estoy orgullento bajo tu mano Bajo tu mano Desde tu mano Estoy perd ano Estoy seguro Bajo tu mano Estoy corto Est über tu mano Estoy rodeado ¡Gracias! Es el refugio y sustento, roca de mi salvación Vivo rodeado y cubierto, yo vivo seguro bajo tu mano Es el refugio y sustento, roca de mi salvación Vivo rodeado y cubierto, yo vivo seguro bajo tu mano Vivo rodeado y cubierto, yo vivo seguro bajo tu mano Vivo rodeado y cubierto, yo vivo seguro bajo tu mano Vivo rodeado y cubierto, yo vivo seguro bajo tu mano Vivo rodeado y cubierto, yo vivo seguro bajo tu mano Vivo rodeado y cubierto, yo vivo seguro bajo tu mano Vivo rodeado y cubierto, yo vivo seguro bajo tu mano Gracias por ver el video.